Este lo creo que es súper interesante, que es el Room Control. Luego vamos a ver qué es lo que se puede hacer con el Room Control, que es muy interesante. Es el Room Control. No sé si alguno lo conoce, espero que todos lo conozcan y que yo no tenga que explicar nada, porque sinceramente es un driver viejo y es muy útil. ¿Qué nos permite hacer el Room Control? Primero que nada puedo instalarlo en cualquier lugar del proyecto. El consejo es instálenlo en la habitación donde lo van a usar. Esto no es una obligación, sino sólo para tener un proyecto ordenado. Si miran, yo lo instalé en la habitación Room, pero voy a ir aquí a decirle cuál es la habitación que voy a estar controlando. Por eso les digo, se puede instalar en cualquier lado, porque en total les digo aquí cuál es la habitación que voy a controlar, pero para tener un proyecto ordenado, mejor instálenlo en la habitación, o sea, pásenlo a Living Room. ¿Qué nos permite controlar? Si vamos a Connections y vemos lo que tiene este driver, tiene una infinidad de cosas. Miren todo lo que podemos hacer. ¿Ok? ¿Cómo se traduce esto? Esto se traduce, no sé quién se acuerda, cuando tenemos una botonera y queremos hacer el Volume Up y Volume Down de una botonera, veníamos a Programming. Esperen que tengo que buscar ahora una botonera aquí, tal vez la... Lighting, aquí, exactamente. Cuando aprieto el botón de Up, envío el comando de Start Volume. Cuando lo suelto, envío el comando de Stop Volume. ¿Sí? Esto era tanto para el Up como para el Down. Era todo programación que había que hacer. ¿Ok? O si decía, quiero poner música, tenía que venir a elegir la habitación, Select Media, Radio quería escuchar, la selecciono, OK, vengo aquí y la meto. ¿Ok? Esto es lo que íbamos haciendo en programación. Ahora les muestro cómo se guía esto con el Room Control Driver. Con el Room Control Driver vengo y hago Preset Source 1. TuneIn Media Radio. Y ahora vamos a Connections. ¿Sí? Room Control y le digo Source Preset 1. Source Preset 1. Bueno, ya lo tenía hecho. Esperen que borro algunas cosas así. La computadora cansada. Vamos. ¿Sí? Bueno, ahí me volvió. Entonces le digo, tiene que estar ahí todavía pensando, le digo Source Preset 1, el botón de música. ¿Sí? No tengo que ir a hacer programming ni nada. Esperen que justo, obviamente como está configurado, me hizo arrancar la música en el televisor. Un momentito. Perdón. Bueno, por lo menos podrán ver que funciona. No sé si escucharon la música. El Volumen. ¿Cómo hago el Volumen? Volume Up. Voy al teclado de Up. Volume Down. hago la conexión donde responde al mouse a la tecla de down sin programación sin nada fíjense el tiempo que se ahorra y no sólo tiempo siempre voy yo voy al punto de que nos podemos evitar el error en ir a programar y por ahí en programming al botón de app no le di start y le di a pulse y yo estoy pensando que teniendo el botón apretado estoy subiendo volumen y me doy cuenta que no sube es porque cometió un error en la programación en el otro hago la conexión es muy simple que hacer el drag and drop de la conexión y basta el programa menos menos errores por eso digo es este es un driver muy muy útil a mi avis para desde mi punto de vista puedo ser channel up channel down todas todas las funciones de control de un dispositivo audio audio multimedial puedo hacer todas las luces con todas las luces off todas las luces toble a que se refiere de todas las luces on off y toble se refiere a todas las luces de la habitación que estoy controlando obviamente y de aquellas que hago ver en el navigator navigator lights me va a hacer el control de todas estas luces que tengo aquí el poder de este driver si no lo conocían empiecen a usarlo porque se van a dar cuenta que se van a hablar tiempo y dolor de cabeza y y y y y y